...que se hacen para 20... ...que sale 10 veces... ...que hace una hora... ...que ve a la gente que sale para 20... ...y va a ser justo donde viene que llega... ...apóyate... ...menos más que ahora ya aprendí a cortar los vídeos... ...sí... ...ahora... 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 ...a Eden... ¿Pasó? Abre camara... La変 scope como a la derecha... ...es la que se falta como a la derecha... ...es la la axilla... ...ahora a la izquierda bien... ¡Gracias! 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 No, eso es coral. ¡Porites! ¿Qué? ¡Porites! Coral fósil Estos son los agujeros que habéis al coral ¿Son agujeros que se cal? Sí No son fósiles, los gentes son también agujeros que se cal, ¿no? No, pero ahora te explico Esto es lo que dice Mira que guapa está ahí. Claro, claro. Está el de una foto. Voy. Voy, está para otro lado. Rosa? Gael va por ahí? Sí, se ha podido. Y para adelante Gael, no? Mira aquí. ¡Gracias! Un saco libre donde hay. Aquí, pero... El mejor barrio. Un paquetito de tabaco. Un paquetito de tabaco. Un paquetito de tabaco. Un paquetito de tabaco.